Municipal de la Ciudad de la Ceiba, poniéndonos al día con el Info, hemos visto que están manejando de muy buena manera los fondos, coméntenos. Sí, muchísimas gracias, gracias por siempre mantener informada la ciudadanía. En efecto, recordemos que cuando nosotros recibimos esta administración, había una deuda anterior en diferentes servicios, tanto en Energía Eléctrica, Seguro Social, Info, pero esta administración, el ingeniero Bader, está procurando que se mantenga al día, lo que es los pagos que corresponde a esta administración. ¿De dónde surge esta tasa? Recordemos que es una aportación solidaria del 1% sobre el total de la planilla mensual, que como patrono de la municipalidad hace para que sus empleados reciban este beneficio en el Info, y pues este día se está entregando más de 2.260.000 lempiras para estar al día, ¿verdad?, con lo que corresponde al año 2022-2023, y pues ya solo quedaría los primeros seis meses del año 2024. Tuvimos una reunión con el Info hace como un año y medio, donde le dijimos, nosotros podemos cumplir con nuestra obligación de nuestro gobierno, pero venir y hacer el pago de todo lo anterior sería muy, pero muy difícil para nosotros, hay una cuantía bien alta, sin embargo, ellos vieron a bien y dijeron que sí estaban dispuestos a aceptar ese pago y lo demás, ahí miramos cómo se puede arreglar más adelante, pero aquí vamos a hacer una entrega de 2.2 millones de lempiras, que eso cubre lo que son el año 2022 y el año 2023, y de igual manera al finalizar el año de este se va a hacer el pago que corresponde para lo que es el año 2024, pero lo más importante aquí es, creo que así debería trabajar el Estado y con muchos de los problemas que tienen, lo digo porque, por ejemplo, en el caso del seguro hicimos la mismita propuesta, donde nosotros ya estamos separando lo que es el dinero que se retiene por concepto de, o la retención que se hace por el tema del pago del seguro, eso está en una cuenta, creo que en la actualidad hay cerca de 10 millones ahí, y ese dinero está ahí disponible, pero lastimosamente el seguro quiere que se le pague la totalidad de un solo, y eso es imposible, son más de 100 millones, y la municipalidad de la CEPA no tiene esa capacidad, y no podemos venir a descapitalizarnos para cubrir una obligación que le correspondía a los gobiernos de Carlos Aguilar y al doctor Jerry Sabio haber hecho sus pagos en tiempo y forma. ¿No sería justo? No, es que quitemos la parte de justicia, es que no hay de dónde, como dicen... No hay de dónde agarrar, y pues así como lo están haciendo de esta manera, a título personal, lo veo yo que es una forma de que la municipalidad vaya respirando y también se le apoya al INFO. Es que es lo correcto, o sea, cada alcalde debería honrar sus obligaciones, en este caso, yo me comprometí a decir, yo voy a cumplir con lo que le corresponde a mi gobierno, bueno, si sobra dinero, que por lo generalmente no sobra, podemos ver cómo se pueden hacer abonos a lo viejo, pero venir y dejar de reparar escuelas, dejar de reparar las calles, de atender a la ciudadanía, para cubrir obligaciones que le corresponden a otras alcaldías, yo creo que eso es incorrecto, y también, de hecho, mandamos una propuesta al Congreso Nacional para que nos exoneraran del pago de todas estas cuentas que están pendientes, porque realmente es imposible pagarla. Yo creo que el Estado sí debería hacer una limpieza general, porque al final del camino, la municipalidad, a pesar de que es autónoma y un ente desconcentrado, sigue siendo parte del gobierno, no, entonces es ilógico. Además, le voy a dar un tema que ustedes deberían investigar, miremos el caso del registro, el registro está sin luz, está sin energía, toda una semana sin energía, y es ilógico, el registro no va a desaparecer, no va a dejar de existir, le va a hacer los pagos eventualmente a la ENE, y tengo entendido que, porque si hablé con los directivos del registro, y me comentaban de que sí hicieron todo el trámite de pago, pero que ese fin se había tardado, y entonces vino la ENE y les cortó el servicio, y no solo en la CEIBA, en varios lados. Entonces, eso es un impacto negativo para la población, y al final, el pago siempre lo van a recibir. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas, sí deberían pensarla mejor en cómo están operando, porque al final, los afectados siempre es la población hondureña. Gracias, las palabras del ingeniero Bader Dip. Ya con esto regresamos a estudios, con imágenes de Manuel Galvez, les informó Héctor Galvez.